Ya, no, pero la ha tocado, eh, la rama. Ahí lo dominó, sí. La rama está ahí súper posteada. Desde aquí es una social. Sí, aquí está. Mira, en cambio, si vengo yo y están los dos solos, se pueden actuar los cabrones. Como estamos solos, no me da más remedio. Uy, la luna está. No sé qué les pasa. Es ella la que busca, eh. No sé qué les pasa. Es ella la que la ha estado buscando. Es que todos van a por la luna. No sé cómo lo ven. Pero la reacción de la luna es algo extraña. ¿Dónde está? O sea, no es la luna normal, acojonante. No sé, no sé. A ver si se le ha caído a mi madre café o algo. Sí. Sí, esta es la reacción normal. La veo como muy... No vais a enterar. Sí. Venís todos. Ven, no puedo, no puedo, no puedo. Soy llena. Es que mira, mira. Hasta ella se va a sentir. Pobrecito. 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 Pobrecito que no salta encima. Mi pata está bonito, mi pata. Mi pata. Ahora me caigo y me... Oye, y para todos. Sí, 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 está de marzo al amor como... Uy, yo no le digo nada, que le hablo de paralelo. A mí en verdad lo que le gusta es salir corriendo detrás de ella. Cuando ella se le enfrenta, ya para. Sí, porque la veo como... Yo me he pensado que se hacía un reto arriba. ¿Qué pasa? ¿Sabes? Se me hace más enfad cuando ves que... Como que pasa más, ¿sabes? Pero si la ves así, en plan de... Yo puedo con todo... No sé, no. Bueno, cállate, vamos a ponerle el culo. Vamos a jugar. Ya va. Sí, ya está, ya está. Ya, ya se lo ha pasado, ya se lo ha pasado. ¿Qué? Pero que no pasa nada, Duque, por Dios. Le mueren los pelitos. ¡Coco! 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 Vamos a recibir otra vez. Pero yo creo que es porque tú la tienes cogida. ¡Claro! ¡Celi! Que está reforzando aquí un... Ah, vale. Yo creo que es porque la tienes cogida. ¿Ves? ¡No! Ya está. Se acabó. ¡No! Ya está. Vecha ya. Vecha ya. ¡Hombre! Ahí. Tranquilo. Tranquilo. Mira cómo busca tu protección. Se ha rebotado porque estaba cogido. Nada, no. Mira cómo busca tu protección, ¿sabes? Es como el yaki. Es igual, ¿eh? A ver, suéltalo. ¡Tiririririririririririririririririririririri! Mira la que se quiere pillar. Mira... ¡Qué pasa! ¡Ay! Está pegado... ¡Oh! ¡Está pegadito! No quiere entrar, eh. No quiere entrar. ¡Bapá no! ¡Oy! Aquí. ¡Qué guapo es todo! Que fresquito, que hace mucha calor hoy, eh. ¿Ya está? ¿Ya está? Siéntate. ¡Uy! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay, por favor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy? Hay luna llena. ¿Ah? ¿Es verdad? Puede ser, eh. Hay luna llena hoy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que sí. ¿Qué has enganchado? Coco y... no sé quién. ¿Tú, Coco, qué? ¡No, no, no! ¡Shh! ¡Shh! Tranquilo, eh. ¡Uy! ¡Sí!